Cada vez que escuches esa voz en tu cabeza diciéndote No puedes hacer esto, es demasiado difícil, no eres capaz, no tienes lo que se necesita Esto no vale la pena, no la escuches, esa voz es mentirosa Intenta detenerte, intenta asustarte, no permitas que esa voz negativa te supere, bloqueala En la vida no hay nada que no puedas superar con determinación, disciplina, perseverancia, trabajo duro Las dificultades en la vida no están diseñadas para destruirnos, sino para fortalecernos No te des por vencido, mantente de pie, aún en los momentos más difíciles Tú puedes superar esto, eres mucho mejor que esto, eres más fuerte que esto, esto no te va a romper Sé valiente, no te des por vencido Dentro de ti hay una fuerza inquebrantable que te mantendrá de pie, aún en los momentos más difíciles No te rindas ante los obstáculos que se presenten en tu camino Eres capaz de superarlos y eres capaz de lograr todo lo que te propongas Escucha tu voz interior, ahora es el momento de tomar el control Concéntrate en tus fortalezas, en tus habilidades, en tu capacidad No dudes de ti, todo va a estar bien